Yo soy ese viajero que va por el camino Por flechas y veredas, estando su destino Escucho alegres trinos de la vía remorera Rumor de fresca brisa, de brisa arbolera Y miro en las espinas dorados los trigales Olas que se mecen y verdes los paisales Que serpentean las bardas de piedras blanqueadas Casitas con halcones y adobes blanqueadas La Virgen del Cerrito que alivia a nuestros males Todas sus bendiciones, milagros y portales Con pelos mexicanos que brindan su canto Y todos la visitan el día de sus años México, México, me llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inscripción México, México, me ronce en tu corazón Con pelos mexicanos cantados con emoción El amor El amor El amor Música 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 México, México, te llamo en el corazón Música México, México, te llamo en el corazón Música Música México, México, te llamo en el corazón Música 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 Música